Es muy posible, Nacho, mira, escucha la musiquita. ¡De moda! ¡Claro! Es que parece que ya vamos a empezar a recibir las invitaciones nuevamente. ¿La razón? Bueno, pues que el sector de la Organización de Eventos Sociales ha iniciado un lento regreso a la actividad después de meses de paralización, obviamente debido a la pandemia. Sí, escuchas esa musiquita y obviamente te imaginas lo que viene después, el mariachi, la fiesta, la música, pero como en muchas otras industrias, las tendencias también han cambiado en esta, que es la industria de las bodas. La figura de planificador o wedding planner virtual, por ejemplo, es fruto de las órdenes de confinamiento incitadas y llevadas a cabo desde la primavera del año pasado, que forzaron a las parejas con celebraciones inminentes a alterar por completo sus planes, a menudo con muy poca anticipación. Por supuesto, no quiero hablar mal de los que toman la decisión de casarse, pero algunos lamentan no haberse casado y otros lo agradecen. ¡Claro! Dicen que, bueno, he tenido tiempo para pensar si sería una buena decisión. ¡Ay, bueno, síguelo pensando, Minato, síguelo pensando! El éxito del planificador de bodas virtual fue tal y arraigó con tanta fuerza que incluso en momentos en que muchas restricciones comienzan a levantarse o a ser menos exigentes, son todavía muchos los novios y novias que prefieren hacer sus planes precisamente de la forma como lo marcó esta emergencia sanitaria, optando incluso por las ceremonias virtuales. Y claro que son muchos también a los que les entusiasma la idea de esperar unos mesesitos, lo que te decía, para llegar finalmente a esa ceremonia y por todo lo que se vivió. Y además, reencontrarse valía mucho la pena aguantarse porque no ibas a poner en riesgo a tus invitados, que son lo más importante en tu vida. No, para nada, y además yo creo que muchas personas también se ahorraron dinero a través de estas bodas virtuales.